Euskal Herria dibuja al suroeste una tierra incierta, terrelieves atormentados y climas extremos. En este paisaje riguroso y siempre fronterizo, los acontecimientos históricos han condicionado la vida, plagada de persecuciones y disputas, y obligó a los pueblos a esconderse y protegerse entre murallas. En esta parte singular del país, vinieron a vivir los primeros cristianos de Euskal Herria. Viajamos a las tierras frías. En el rincón más occidental de Álava y de Euskal Herria, encontramos un paraíso de la naturaleza, el Parque de Valderejo. Entre praderas, aldeas deshabitadas y murallas de roca caliza, el río Purón riega un valle de ensueño. Mágicos bosques de robles, encinas y hallas, esconden un arroyo saltarín, junto al que vive en el Corzo, el Gato Montés o el Azor, y en el que la Nutria se ha reservado los pozos más tranquilos. Los habitantes de estos pueblos tuvieron que tallar a pico sus caminos en este desfiladero. Como mudo testigo de su vida solitaria, la iglesia de San Esteban sobrevive su vida en un peñasco, sobre las ruinas de lo que fue el pueblo, y protege para siempre entre sus muros las pinturas medievales de los doce apóstoles. En el límite del parque, Peña Carria corta el aire con su afilada e inaccesible arista. Desde el valle se ve como una alta y sólida pared, pero cuando volamos sobre ella, se convierte en una delgada lámina de piedra, que parece hojandre dispuesto a romperse a cada instante. Sus blancas calizas dominan cerrados bosques de pino albar, donde no es difícil sorprender a los tímidos ciervos. Es la puerta norte de Valderejo, donde la geografía es a cada instante de Álava o de Burgos. No podemos pasar sin detenernos en un singular rincón de Castilla, que penetra en Álava. Porque aquí, en Valpuesta, se escribieron las primeras palabras del castellano. Fundada en el siglo IX por el obispo Juan, se convirtió en la sede episcopal de una gran comarca, desde Cantabria hasta la costa Vizcaína, concentrando toda la vida religiosa del norte. Los canónigos escribanos de la colegiata de Valpuesta redactaron los viejos manuscritos en letras visigótica y latina, pero entre ellos deslizaron fragmentos de castellano, los primeros de toda la historia. Los roquedos de la horca y el raso, nos llevan en un salto hasta un magnífico vergel, escondido en un apartado barranco de Valdegovía. Hace más de mil años, la población de San Martín de Valparaíso, escogió este lugar para vivir y rezar. Aquí enterraban a sus muertos en tumbas excavadas en la roca. Su vida debió ser muy dura y solitaria, pero ellos encontraron aquí su valle del paraíso. Esta es una tierra de vocación religiosa. La Virgen vino a aparecerse al pastor Hernando Martín, aquí, a las orillas del río Homecillo, en el año 1087. Así se fundó este gran santuario de Angosto. A un paso, en una encrucijada de caminos medievales, el acceso a Valdegovía sigue todavía vigilado por el castillo de los Barona. Cuentan que una mocetona alavesa nacida en este castillo venció en singular combate al propio rey de Castilla, Alfonso I el Batallador. Caído en tierra, el monarca preguntó, ¿Quién es el varón que me ha derrotado? Soy varona, respondióle ella alzando la celada de su casco para enseñar su rostro. Y así es como nació aquí el apellido de todos los varona del mundo. Las culturas medievales hicieron arte en estas tierras de frontera. En Tuesta, Euskadi tiene uno de sus monumentos nacionales, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Es, con las de Estíbaliz y Armentia, una de las referencias del románico alavés, en la ruta de los peregrinos. Un antiguo imperio se extendió por estas terrazas, el Imperio de la Sal. En Salinas de Añana, los romanos construyeron un imponente sistema de plataformas para la extracción de la sal. Más de 5.000 eras convertían cada verano, este valle salado, en un espejo blanco. La sal de Añana se llevó en caravanas de carretas a toda Castilla, Extremadura y Portugal. Solo 50 eras explotan ahora al modo tradicional. Una fábrica moderna ha sustituido a un modo de vida que ya casi es historia. La única laguna natural de Euskal Herria está escondida sobre Salinas de Añana. En estas aguas salobres de Arreo, las aves migratorias encuentran una posada en su largo viaje. ¡Gracias! ¡Gracias!